Quiero reiterar, lo hago todos los años, hoy no es la excepción, nuestro reconocimiento a Canasintra por haber tomado la iniciativa hace 26 años y de estarla trabajando año con año para que tengamos este reconocimiento, que es una manera de generar un camino. Al final de cuentas, esto es una gran contribución, no solamente para los agremiados de Canasintra, sino hacia afuera de Canasintra. Y en este esfuerzo lo acompaña también todos los auditores, todos los auditores, los líderes, los que participan, los que están ahí todo el año, que reitero, tienen esta doble función. No solamente promueven los estándares de calidad, son los que están ahí en las empresas durante todo el año, viendo que se cumplan los requisitos de los procesos, sino que además son los de la mano dura. Y los que dicen, si la hiciste o no la hiciste, y si lo estás manteniendo o andas ahora fallando en algún tema. Y eso es invaluable, porque aunque te puede o no gustar el resultado, pero eso es algo que tienes que agradecer siempre. Porque al final de cuentas, ellos lo hacen para que tú seas mejor. Entonces, al final de cuentas, el concepto de calidad, pues acaba siendo un tema en el que están comprometidos, si ustedes a veces en lo personal, si ustedes las instituciones donde participan, o si ustedes todo un conjunto que participa en una empresa. Pero hacen la diferencia. Y como decía Javier, con su esfuerzo cotidiano, nos hacen ser no solamente un ejemplo para los demás, sino algo muy importante, nos fortalecen como sociedad y por supuesto como Estado. Ha sido un privilegio, estará en pocos días iniciándose el proceso de renovación de Cana Sintra, y aprovecho este espacio para transmitirle a todos sus asociados mis parabienes, mis mejores deseos, de que lleven a buen fin y a buen puerto ese nuevo proceso de renovación de su mesa directiva, que está prácticamente por iniciar. Y aprovecho, como todavía no inicia, pues para hacer hoy sin compromisos, pues un buen reconocimiento al actual presidente de Cana Sintra, y a toda su mesa directiva, de verdad, a todos los que participaron con él, a Raúl Martínez Quintana. Muchas gracias, muchas felicidades, feliz 2019. Gracias. 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 Gracias.